Somos más o menos treinta mil, unos dicen que más, otros que menos. Somos treinta mil desde siempre, desde que Fray Juan de Padilla vino a enseñarnos el catecismo, cuando Don Alonso de Ábalos dejó temblando estas tierras. Fray Juan era buena gente y andaba de aquí para allá, vestido de franciscano, con la ropa hecha garras, levantando cruces y capillitas. Vio que nos gustaba mucho danzar y cantar y mandó traer a Juan Montes para que nos enseñara la música. Nos quiso mucho a nosotros los de Tlayolo, pero le fue mal y dizque lo mataron. Dicen que aquí, dicen que allá. Si fue en Tuxpan, lo hicieron cuachala. Si fue aquí, nos lo comimos en Pozol. Mentiras, lo mataron en síbola a flechazos. Sea por Dios. Antes la tierra era de nosotros los naturales. Ahora es de las gentes de razón. La cosa viene de lejos, desde que los de la Santa Inquisición se llevaron de aquí a Don Francisco de Salla Vedra, porque puso su iglesia aparte en la contrabilla del Rosario, y dijo que no les quitaran la tierra a los trayacantes. Unos dicen que lo quemaron. Otros, que nomás lo vistieron de Judas y le dieron azotes. Sea por Dios. Lo cierto es que la tierra ya no es de nosotros, y allá cada y cuando nos acordamos. Sacamos los papeles antiguos y seguimos dale y dale. Señor, señor oidor, señor gobernador del Estado, señor obispo, señor capitán general, señor virrey de la Nueva España, señor presidente de la República. Soy Juan Tepano, el más viejo de los trayacantes, para servir a usted. Nos lo quitaron todo.